Hola amigos y bienvenidos a Infórmate con Gigi, yo soy Gigi Díaz. Este programa va a comenzar con una entrevista junto al parapsicólogo Roberto Orozco que nos va a hablar sobre nuestra aura. Tenemos también a la terapeuta familiar Carla Ligia que nos va a comentar sobre un tema sugerido por uno de nuestros televidentes, este es el de la ansiedad social. Nuestro segmento del universo del arte se viste de gala con las obras del pintor cubano Armando Tejuca desde las instalaciones de América TV y por supuesto van a poder disfrutar de las coreografías de los bailarines de Gigi's Academy. Están viendo Infórmate con Gigi. Están viendo Infórmate con Gigi. Para este segmento de Infórmate con Gigi me acompaña en el estudio el doctor Roberto Orozco que nos va a hablar sobre el aura de las personas. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Un amigo de la casa, siempre un placer tenerte acá. Gracias. Ahora, el aura de la persona, ¿eso tiene que ver cuando a veces nos acercamos a alguien y de repente nos sentimos así sin razón ni motivo, como que esa persona, esta persona no me siento bien alrededor de ella? ¿Eso es una manera de percibir el aura? ¿Qué es el aura? El aura es un campo electromagnético, un campo energético que rodea a todos los seres vivos, vegetales, animales y los humanos también lógicamente, pero excepcionalmente también a veces imágenes religiosas tienen un aura y tienen un campo que se les puede medir. Ahora bien, a veces las personas interaccionan y sin que haya habido una experiencia previa hay una gran simpatía o una gran antipatía. Bien, hay un estudio de un autor peruano en Kiliagrafía donde dos mujeres en un banco que se odian y no se tragan, pues el aura, que es el vehículo de las emociones, se rechazan. Sin embargo, un padre que quiere mucho a su hijo pone un dedo de uno frente al otro y el aura del padre rodea prácticamente el aura del hijo como si fuera un abrazo. De modo que no están equivocados los autores que te dicen que a ese nivel del llamado plano astral o camásico, el aura es el vehículo funcional de las emociones. Entonces, siempre cuando estamos hablando de estos temas que no se ven, de estos temas que no en realidad muchas personas no lo entienden porque lo que no es palpable y lo que no vemos a veces no creemos en ello, ¿no? ¿Cómo se mide el aura? ¿Qué prueba científica existe de que estamos en realidad rodeados, como tú dices, de esta energía, todas las personas y hasta como me dijiste en muchos casos, objetos? Mira, durante toda la historia los clarividentes han estado describiendo el aura y sale una serie de cuadros, una serie de dibujos, pero han sido objetos de creer o no creer. Aquí tenemos la cámara Kilian clásica y no fue sino hasta 1943 que el ingeniero electrónico ruso Iván Semyon Davidovich Kilian hubo de crear este equipo que es una bobina de Tesla, o sea, tiene un enrollado enorme que cuando se le pasan de 20 a 40 mil voltios con una salida pequeña de 9 microamperios, crea aquí un campo de alta frecuencia que se suma a la frecuencia del aura que es de 1 a 19 kiloherzios y entonces durante esos momentos que se acciona con este botón rojo en un cuarto oscuro, simple y sencillamente cualquier ojo no clarividente está viendo el aura de lo que usted pone aquí. Usted pone aquí un negativo de 4 por 6 pulgadas, se trabaja en la oscuridad, se ponen los dedos de la mano, se ponen la hojita, se ponen el retoncito, se ponen lo que usted quiera chequear aquí y ese negativo luego se manda a revelar el método clásico antiguo y tenemos ya las fotos que le dan del aura. Ahora, con una foto como esa, del aura de una persona para usar a las personas como ejemplo, a pesar de que se le puede medir el aura a muchas otras cosas, ¿qué representa el aura de la persona? ¿qué significa? El aura mide básicamente dos grandes cosas. Primero, la salud del individuo. Segundo, el grado de espiritualidad del individuo. Si usted, bueno, el que es clarividente lo ve, pero con este equipo que es el aurámetro, usted lo va pasando frente a la superficie del cuerpo y allí donde hay una enfermedad, hay una ausencia del aura y el péndulo va hacia adentro. Usted quiere localizar un cáncer o una enfermedad degenerativa o una enfermedad inflamatoria, si la enfermedad degenerativa, cuando usted va pasando el aurámetro, da hacia adentro, no hay aura. Cuando hay un estado inflamatorio, da hacia afuera. Ahora, hay otras muchas alteraciones del aura. Como que, por ejemplo, larvas astrales, formas pensamientos, pequeños demonios, se meten en el aura. Para otros vehículos, como son los chakras, que sufren de la infectación de los demonios porque allí toman de esa corriente de energía. Todo eso se puede medir no solamente con el aurámetro. Cuando usted pasa el aurámetro frente a este chakra y está infectado, da hacia afuera. Pero, con un equipo como este, que es el trimeter field, que mide algo tan sensible como los miligauss, cuando el aura o el chakra tiene una forma de pensamiento o un demonio que lo está parasitando, usted lo mide aquí con miligauss. O sea que, hoy día, la psicotrónica viene al auxilio de la clarevidencia a demostrar con sutiles energías todas estas alteraciones del aura y los chakras. Entonces, me has dicho varias maneras de medir el aura, pero quiero que me digas cuál es la diferencia entre estas tres formas. Eso es como cuando tú te pesas en libras o en kilogramos. Por ejemplo, el aura fotografiado con la cámara client va desde 1 a 3 centímetros, no da más porque es la parte más densa del aura con el dobletario. Cuando tú miras claramente el aura de un individuo va desde 2 pulgadas hasta personas excepcionales, 10, 12 pulgadas del radio del aura a partir de la piel. Pero si yo mide, y es la medida real, con el aurámetro te da que una persona promedio tiene de 2 a 3 pies de radio del aura. Y la diferencia no es ninguna, es simplemente el parámetro que tú estás utilizando. Pero los tres son auras. Fotografiadas con la cámara cliente, visto claramente o medidas con el aurámetro. Entonces, hemos visto varias fotos que representan el aura como con unos colores alrededor de la persona. ¿Qué representan estos colores? Es el parámetro principal del aura. Quizás más importante que su densidad, su amplitud, son los colores. Un aura generalmente de un blanco hueso nacarado, un aura de un color amarillo o dorado, es espiritualidad. Los vegetarianos tienen un aura de un color violeta. Los sanadores, o sea, los que hacen healing y planoterapia, reiki, tienen un aura de color verde. Ahora bien, personas que están en magia negra, los brujos, esas personas tienen aura, pero tienen un aura negra. Ahora, hay algo muy importante. Cada color tiene una frecuencia en el espectro visible. El rojo es el de menor frecuencia y mayor longitud de onda. Cuando la persona está enojada, irritable, anger, como se dice en inglés, el aura baja de frecuencia y se pone roja. ¿Qué importancia tiene esto? Eso propicia que demonios o diablo que están en el medio ambiente entren en el campo áurico y te empiezan a parasitar o luego pasan a los chakras. Entonces, no es aconsejable la ira, aunque es una respuesta emocional y fisiológica, porque así como tú con un resfriado puedes contraer una infección respiratoria, con un buen ojo puedes contraer una infectación demoníaca. ¿Cómo una persona que haya tenido un buen enojo, que haya recibido una infección demoníaca, lo sabe y luego cómo lo remedia? En primer lugar, la persona no lo sabe porque no lo ve. Le empieza a ir mal absolutamente en todo, a tener problemas económicos, problemas de salud, pero fundamentalmente problemas en la esfera de las relaciones humanas, las relaciones amorosas, las relaciones de trabajo, las relaciones sociales, porque estos entes, aparte de alimentarse de la energía que entra por el chakra, se alimentan de las vibraciones de dolor que nosotros producimos al sufrir. Entonces, no es que sean malos como tal, que te ponen a sufrir, sino que te ponen a sufrir y te complica la vida para aprovechar las vibraciones que tú produces y parasitarlas. Entonces, ¿cómo podemos regresar a esas vibraciones positivas? ¿Cómo podemos volver a aclarar y a limpiar nuestra aura? En primer lugar, subiendo la vibración. Básicamente, hay que hacer todo un trabajo, no me gusta la palabra, de limpieza o una forma de exorcismo, técnicamente hablando, que se hace con ciertos mantras y con ángeles exterminadores y con fuego, básicamente, con esas tres cosas. Perfecto. Entonces, quiero que me des sugerencias para esas personas que quizás no tengan ninguna infección y que no tengan ninguna negatividad y que sean felices porque han escogido la felicidad, tanto como lo decimos aquí en este programa. ¿Qué deben de hacer en casa para garantizar mantenerse así positivos, mantenerse con su aura tal como debe ser? Mira, no quiero defender la religión, pero da la coincidencia que todos los postulados de la práctica de la sabiduría, el amor, conllevan a una profilaxi de todo esto. Hay que ser muy selectivos en los lugares que se visita, el hombre y la mujer, a las personas a las que se acerca. No cualquier persona debe visitar tu casa ni tú visitar cualquier lugar donde hayan esas vibraciones negativas. Pero, en líneas generales, la práctica de ciertos mantras, el escuchar determinado tipo de música religiosa, la práctica de ciertos planayamas o ejercicios respiratorios, vestir de negro, usar perfume en determinados chakras, todo eso ayuda a la evitación de este problema. Bueno, yo me vestí de negro, pero no lo sabía. Si es que, bueno, me voy a quedar con el vestir de negro y lo voy a repetir a la nueva casa en otros programas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya tienen el número en pantalla para así comunicar al Dr. Orozco si ustedes tienen más preguntas o si quieren una fotografía de su aura. Si es que quédense en sintonía, pues te continuamos con más de Infórmate con Gigi en un solo momento. Bienvenidos a MC Studios, donde hacemos de un día especial una memoria para toda la vida. MC Studios ofrece una variedad de servicios como fotografías para bodas, bebés, modelaje, y para las quinceañeras tenemos un paquete especial que incluye vestido y maquillaje. Contamos con un estudio profesional con diversos fondos, marcos de diferentes estilos y acceso a los locales más bellos de nuestra ciudad. También tenemos un equipo de producción de videos para cualquier evento, incluyendo promociones corporativas. Aquí, en MC Studios, le garantizamos calidad y profesionalismo por un precio módico. No tarden en comunicarnos para hacernos parte de su día especial. ¡Fue ! No te voy a poner un poco Army. No te voy a poner solo y ahora mismo. Yo me tengo que te darme incluso. No me estoy perdiendo, no te voy a poner solo. Estoy en el fondo de mí. Gracias a ti, Prim. Mi nombre ha estado solo en una vez. No voy a elegir. ¡Prim! ¡Volunteo! ¡Volunteo como tributo! Todos la conocemos por su interpretación icónica de Katniss Everdeen en la película Los Juegos del Hambre. Pero la actriz Jennifer Lawrence, que brilla en las alfombras rojas y divierte a sus seguidores con su gran sentido del humor, No siempre contó con tanta seguridad frente al público. Lawrence declaró en una reciente entrevista que sufrió de ansiedad social durante su niñez. Este desorden se caracteriza por vergüenza y un miedo exagerado a ser juzgado por otros. Este miedo puede ser tan potente que impide hablar en público, relacionarse afectivamente con amigos y la pareja, las personas se aíslan y el temor les impide incluso asistir a la escuela o al trabajo. Lawrence cuenta que su madre veía una luz en ella cuando chica que perdió al verse frente a grupos de compañeritos de colegio. En el caso de Jennifer, el apoyo de su familia y su integración a clases de actuación fue lo que le ayudó a encontrar la fuerza necesaria para sobrepasar este desorden. Pero no todos los que sufren de ansiedad social entienden lo que les está pasando o buscan ayuda. Es importante entender que todo tiene solución si se acude a los profesionales calificados. Muy curioso ese reportaje sobre Jennifer Lawrence, pero para profundizar más en este tema, me acompaña durante este segmento Carla Ligia, amiga de la casa, terapeuta familiar. ¿Cómo estás? Encantada, Gigi, de estar siempre contigo con temas tan actuales. Me encanta tenerte acá. Quiero que me hables en realidad qué es la ansiedad social. Bueno, es un desorden cognitivo y subjetivo que significa de la mente, que posteriormente se hace fisiológico. Este desorden lo tenemos en poca medida todos, porque todos tenemos un poquito de miedo en la parte social. Pero hay muchas personas que se les vuelve un trauma tan grave que cuando tienen que salir a un sitio les transpira el cuerpo, tienen las maripositas en el estómago, no pueden salir solos, no pueden ir a una fiesta si no van acompañados de alguien, necesitan lo que se dice la sombra. Son personas que tienen mucho temor en estar frente al público. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Que un artista tan famoso y con tanto éxito como Jennifer Lawrence, porque entre una de sus películas está The Hunger Games. Claro. O sea, eso se ha hecho alfombra roja, se ha hecho de todo. Y una persona que haya escogido como carrera estar en esa luz, ser una persona pública, qué curioso que tenga este desorden. Que tenga. Bueno, fíjate que lo más lindo y lo importante es el ejemplo que nos está dando la artista. Porque ella sufrió este desorden cuando era chica. Pero parece que la madre, porque es la madre la que la ha apoyado, la ha ayudado, es la madre la que la ayuda a ella, la que la lleva justamente para que pueda hacer su carrera de actriz. Y mira que esta mujer sale de ese parálisis. Porque yo estaba leyendo en la historia de esta actriz que dice que llegó un momento que ella se paralizaba. O sea, el miedo, el temor era tan grande que ella no podía hacer nada, se paralizaba. Y fíjate como ahora tenemos una actriz tan famosa, tan hermosa, una mujer de medios, superó este asunto. Ahora, esto no es para siempre. Acuérdate que este, digamos, esta enfermedad es a veces recurrente. Se va y puede regresar. Y hay, Gigi, que es importantísimo, el 19% de los estadounidenses sufren de ansiedad social. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cuán común es este desorden? Un 19% es demasiado. Es fuertísimo. Sí, fuertísimo. Y en el mundo, el 22%. En el mundo, el 22%. Igual unas cifras sorprendentes, creo yo. Tremendamente. Considerando, entre todo, que esta es una cultura muy social. O sea, estamos hablando de las personas que todo se hace a través de un hotel, a través de networking, a través de cómo conocemos en los medios. Precisamente, todo se hace a través de la comunicación. Exactamente. Pero también tienes que pensar que ha cambiado muchísimo la vida. La gente no es de hace 10 años. Entonces, muchas personas que tienen esta enfermedad se encierran en su casa, les encanta estar frente a la computadora, empiezan a tener los amigos virtuales, empiezan a hacer las conversaciones virtuales. Y eso, en vez de ayudarlos a salir, los va metiendo, metiendo, metiendo en este desorden. Así que yo creo que es importantísimo que cuando uno vea a una persona con esta enfermedad, la terapia grupal. Importante que vayan en grupo, que sean todos juntos. Y después, bueno, la ayuda psicológica y la familia. La familia tiene que estar al lado porque algo curiosísimo que quiero decirles a todos nuestros amigos. Este desorden ataca a la gente joven en un 99.9%. Ahora, esa cifra sí me asusta porque nosotros trabajamos muchísimo con adolescentes y quiero que me digas por qué afecta más a este grupo. Primeramente porque los chicos son más vulnerables, porque vienen con miedos desde antes, ¿no? Desde niñez, terrores, temores y pues van desarrollando ese miedo. Y si no se controla a tiempo, llega un momento en que esta persona se vuelven ermitaños. O sea, no quieren salir, tienen terror de recibir visitas. Hay muchos que dicen, yo no recibo visitas. Yo no quiero ni visitar ni que me visiten. Yo soy una persona, me tienen lo mío, no me interesa lo que pasa en el mundo. Y no es así. Vivimos en sociedad. Vivimos en un mundo globalizado que tenemos que compartir muchas cosas. Es importante que se detecte a tiempo. Ahora, para esas personas que en realidad disfrutan de estar solos, porque hay personas que buscan en un momento u otro la soledad. Y ahí en esa tranquilidad, en ese silencio es que se hagan ellos mismos. ¿Dónde está esa línea entre una persona que tenga ansiedad social y una persona que en realidad simplemente prefiere estar solo? ¿Lo prefieres? Quizás no escondido detrás de una pantalla, de una computadora, pero yo solito, tranquilito, leyendo un libro, viendo algún programa. Te voy a decir que eso es muy común en todos. A todos nos gusta tener nuestra tranquilidad, nuestra soledad, nuestro momento de encontrarnos con nosotros mismos. Eso no es la ansiedad social. La ansiedad social es un estado de nervios, un estado que te encuentras con la gente y transpiras. Hay personas que transpiran como que se dieran una ducha. Están totalmente. Hay una diferencia. Tienen dolores de estómago. Tienen problemas de ir al baño. Apenas ven gente, tienen que ir inmediatamente al baño. Tienen que lavarse las manos. Tienen un montón de tics. O sea, son nervios, son problemas. Eso es el desorden. Ahora, para los adolescentes, porque para las personas adultas, nosotros mismos podemos percibir que tenemos este problema y somos los primeros a tomar un paso para remediarlo. Pero en el caso de los niños, de los adolescentes, los padres, ¿cómo deben de abordar un tema como este? ¿Cuáles son esas señales, esos síntomas, como mejor palabra, que deben de estar buscando? Que no significa que los niños prefieren jugar juegos, videojuegos, que no prefieren estar en casa. Que tampoco es, claro, no es positivo que un niño esté jugando todo el día y metido en una computadora. Por supuesto que no es. Pero los padres nos damos cuenta inmediatamente cuando un hijo nuestro tiene problemas. Porque tú vas a ver a ese niño con miedo hasta de ir al colegio. Se hacen los enfermos del estómago, no quiero ir, se quedan dormidos, no quieren... O sea, tú te das cuenta inmediatamente. Es ahí que los padres tienen que hablar primero con los profesores. Porque en los colegios ahora hay orientadores, hay psicólogos que los pueden ayudar, o si no, buscar una ayuda externa, pero no dejar que ese niño desarrolle tal miedo, tal temor, que lo bloquee y que después no quiera, cuando sea un adolescente, ni trabajar, ni ir a la universidad y meterse, digamos, en un mundo cerrado. Claro que sí, Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Es siempre un placer tenerte por acá. Gracias. Ya han visto en pantalla el número directo de Carla Ligia para si tienen algunas otras preguntas, o si quizás ustedes mismos sufren de ansiedad social. Ella es la persona a la cual pueden comunicar. Quédense pegaditos ahí porque continuamos con mucho más aquí en Informate con Gigi. Ya regresamos. Viaje y peinado, al igual que el de todos los invitados de Informate con Gigi, es producto del gran talento de Anaís Ruiz. La puedes comunicar al número en pantalla para bodas, kingses o cualquier otro evento que requiera que te veas simplemente bella. América TV, desde sus inicios, se caracteriza por el apoyo brindado al talento de la comunidad y en esta ocasión ofrece un merecido reconocimiento al talentoso pintor cubano Armando Tejuca en la inauguración de la nueva serie Noches de Galería. Vean. Esta exposición cuenta con dos series, Musicatura y El Circo. Se enmarcan en un estilo muy figurativo que tiene sus raíces en el surrealismo y en el expresionismo. Y en nombre de la historia de América TV, aquí en América TV, que es un año en mi vida, somos ustedes, Noche de Galería, la primera edición de Noche de Galería aquí en nuestra casa, en los salones de América TV. Esta noche inauguramos con esta primera edición de Noche de Galería, con la exposición de grandes actos del pintor cubano Armando Tejuca. América TV va siendo un centro que han empleado a nuestros artistas, que de otra forma no tendríamos conclusión, en este caso, de las artes plásticas. Bueno, pues ahora estoy con el centro de esta exposición, Armando Tejuca. Un placer verte por acá, sé que hemos compartido muchísimo. Quiero que me digas, esta exposición, ¿qué significa para ti esto de Noche de Galería acá en el Canal 41? Porque sé que tu arte está por todo el mundo. Sí, bueno, imagínate. Es una oportunidad de llevar mi arte a otros lugares, ¿no? Porque generalmente pongo en ferias o en galerías, pero esta vez me han dado esta oportunidad, que es un canal de televisión, que están ustedes, que nos hacen también un poco de promoción, de llevarlo a miles de personas, que a lo mejor no pueden ir a la galería, o no pueden ir a una feria. Y entonces, imagínate, estoy súper feliz de eso y nada, agradeciéndole muchísimo al canal de haber tenido esta idea. Una de las razones por la cual yo personalmente soy fanática a tus trabajos es que todos tienen un estilo diferente, pero lo que más me ha llamado la atención de esta obra en particular y de algunas otras que coinciden es que tienen los ojos vendados, ¿por qué? Bueno, yo generalmente siempre me ha gustado poner los ojos de los personajes, ¿no? Nunca me gustó ponerlo con los ojos cerrados, pero en este caso quería expresar momentos de la vida en que tú no sabes a qué te vas a enfrentar, de incertidumbre, de un poco de opciones que puedes tomar. Entonces dije, bueno, los voy a poner entonces con los ojos cerrados, con este tipo de venda que en el circo se usa para crear esa sensación de que el personaje no sabe a dónde va a ir, ¿no? Y me sirve como un concepto de este tipo, me sirve muy bien. ¿Qué podemos esperar? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy trabajando algo completamente diferente porque no estoy haciendo personajes. Todo lo que tú haces es diferente, me encanta. Gracias. No estoy haciendo personajes, estoy haciendo ahora más bien cosas con naturaleza muerta, un poco con el sentido más minimalista del espacio. O sea, no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora. Pero bueno, eso es una de las ventajas de ser libre, de hacer como haces tú con tu programa, que puedes hacer lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiera con mi arte. Eso me encanta. ¿Y por qué se te hace tan fácil eso? La mayor de los pintores, las personas que hacen artes plásticas, por lo general escogen un estilo y se aferran a él y tienen mucho éxito, pero con un estilo solamente. Sin embargo, tú, cada una de tus series, cada una de tus obras tienen algo completamente diferente, los colores son diferentes, la inspiración sé que también debe ser diferente. ¿Por qué se te hace tan fácil cambiar y además tener el éxito con cada cambio que has tenido? Bueno, yo no lo sé. Porque, nada, me aburro. Sí, estoy haciendo siempre lo mismo. Admiro a esos pintores que siempre hacen lo mismo. Yo en un tiempo quise hacerlo, pero no puedo. Entonces, me estaba como traicionando yo. Y te digo, cuando uno realmente no está atado a un mercado o a tus propias ideas, tú puedes sentirte libre de hacer cualquier cosa. Y en mi caso, yo lo disfruto mucho. Y ya, me imagino que tú también. Yo definitivamente que sí disfruto lo que hago. Me encanta poder estar acá y traerle a mis televidentes y seguidores de Infórmate con Gigi todo lo que ven aquí en este programa. Quédense en sintonía. Ya regresamos. El evento contó con la presencia de varias celebridades del canal que mostraron su apoyo a la noche de galería disfrutando de grandes actos de Armando Tejuca. Muchísimas gracias a todos por su sintonía a esta edición de Infórmate con Gigi. Yo me voy a quedar acá en el canal 41 disfrutando del arte de Armando Tejuca y los veo a ustedes la próxima semana. Mientras tanto, recuerden siempre que la felicidad es una decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!